Tira tu aplomo. ¿Cuánto tienes aplomo? Tres. Tienes dificultad de ocho. Me lo corté y ya me voy. Ok, la superas. Ok. Te acercas. ¿Qué tal, Goti? ¿Qué les dices? ¿Hutz? ¿Familia Hutz? Nosotros los cazafantasmas venimos a organizar el caso. ¡Qué bueno que llegaron, señores! Nos estábamos esperando, no sabíamos qué hacer. Fíjame, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos va a salvar de esto? ¡Mi casa! Un par de cachetadas. ¿Cuánto tienes aplomo? Tira tres lados, dificultad de quince. ¿Cuánto sacaste? Más rápido. Doce. Doce, doce. ¿No sabes? Estás como queriendo les decir que se calmen, pero la señora está... ¡Ayúdame! ¡Oh, cielo! ¡Que me hagas miedo! Es que el fantasma es eficaz. ¿Qué voy a hacer? ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué haces los demás? Un par de cachetadas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, ya me detuvo. Ok. Habla con mi hermanito, porque esta mujer está en pánico. Intentando calmar a la señora. La señora está así. ¡Ayúdame, ayúdame a cortarme, hijo! ¡No puede ver el fantasma! ¿Qué va a hacer? ¡Qué va a hacer! ¡Déjame las llaves adentro! Está calmando. ¿Cuánto tiene de acciones? Tiene tres dados. Dificultad de diez. ¿No le pierdes? Ah, no, no es vampiro, ¿verdad? Tampoco. Ahí voy. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Le robó una carta a uno de los jugadores? Dice... A todos los afectados. Al jugador, al jugar esta carta, desplaza el ladrón y roba una carta de materia próxima de los jueces afectados. O sea, por ejemplo, tú lo pones en un área, digamos, aquí, ves a los que afectas de ellos dos y los quitas. Ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Ya. Ya. Entonces, ¿qué tienes más? ¿Qué estás viendo? No. Ay, a mí, ¿qué haces? Tengo muchos borregos. Tengo muchos borregos. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Cinco. Ajá. Ajá. que está como estérica, que está ahí, y ves que está jalando de equipo, ¿qué haces? Me huele a ti. ¿Qué? Por eso, pero ¿qué vas a hacer? Separarlas. Ok, tira tu aplomo, ¿cuánto tienes de aplomo? Dos dados. Dos. Dificultad de quince. Pásate. ¿No vas a gastar puntos de suerte? Los puntos de suerte los pueden gastar en cualquier momento. Ok, caigo. Saca seis, ok. Cuatro. Pues como que tu buena intención pasa de que, a ver señor, y también te agarra. ¡Pero ayúdame!